Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocaron Y es mejor que entre los caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás